En SaludPol queremos brindarte un servicio de calidad que cumpla con los estándares internacionales más exigentes, que permitan que tu experiencia con nosotros sea la mejor. La norma ISO 9001 es una herramienta que principalmente busca mejorar la confianza y la satisfacción de los clientes. SaludPol eligió a una organización española llamada AENOR precisamente por ser la más prestigiosa institución acreditada para entregar el ISO 9001. Hoy queremos que conozcas la importancia y beneficios que tiene esta certificación para ti. Organiza y estandariza nuestros procesos generando mayor eficacia. Mejora la satisfacción de nuestros asegurados identificando sus necesidades. Permite reducir los riesgos asegurando la calidad en la atención. Garantiza la mejora continua de los procesos internos. Busca mejorar la comunicación interna como externa. SaludPol, porque tu salud y la de tu familia nos importa.